Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. En este vídeo hablaremos sobre la laringitis o el croup laringio. En la última semana he visto en consulta muchos casos de laringitis o de croup laringio, que en realidad son dos maneras de llamar a lo mismo, y por eso he decidido hacer este vídeo para explicaros en qué consiste esta patología y sobre todo por qué da ese tipo de tos tan característica. La laringitis es una inflamación aguda de la vía respiratoria. La laringe está justo por debajo de la faringe, que más comúnmente conocemos como garganta, y en la laringe es donde están las cuerdas vocales. Por eso, cuando la laringe se inflaman y también se inflaman estas cuerdas vocales, va a aparecer una tos que vamos a llamar estridulosa, tos metálica, tos perruna o tos de foca. ¿Cuándo vamos a encontrar más frecuentemente la laringitis? Pues sobre todo lo vamos a encontrar en momentos de cambio estacional, por ejemplo ahora en otoño, sobre todo cuando hay mucha diferencia térmica entre el día y la noche, y también en invierno, porque hay muchos virus respiratorios de los que pululan habitualmente en los meses de invierno, que van a ser la causa de esta laringitis. ¿A qué edad va a ser más frecuente que encontremos la laringitis? Pues sobre todo va a afectar a niños que se encuentran entre los seis meses y los seis años. ¿Y cuál es la causa? Pues como os decía al principio, la causa más frecuente van a ser los virus respiratorios. Habitualmente en pediatría sabemos que los virus que más van a producir laringitis son el virus para influenza y el virus influenza. Pero vamos, esto en definitiva no hace falta que lo sepáis vosotros, simplemente que son virus respiratorios de los habituales en invierno, que lo que suelen producir son cuadros catarrales, que no tienen mayor importancia, pero de vez en cuando van a producir esta tos tan característica y esta inflamación de la laringe. ¿Y cuáles van a ser los síntomas? Bueno, pues lo más típico es encontrarnos con un niño o una niña que ya está en escuela infantil o está empezando el colegio, que ya están empezando a resfriarse un poquito y tiene un cuadro, un catarral, un constipado normal y corriente. Muchas veces ni siquiera habéis llegado a consultar por ese catarro porque el niño solamente tiene un poco de moco, un poquito de tos, pero bueno, una cosa muy leve y ya os digo que la mayoría de familias ni siquiera han ido todavía al pediatra. Y de repente una noche, habitualmente de madrugada, de forma súbita, de forma completamente repentina, el niño o la niña empiezan a tener una tos muy exagerada, una sensación como de dificultad respiratoria y también empieza a oírse un ruido característico cuando respiran, cuando pasa el aire por esa laringe tan inflamada. Para que os hagáis una idea de cómo es ese tipo de tos, vamos a escuchar un audio con esta tos estridulosa o metálica. También vais a ver que el niño empieza a hacer un ruido que se llama estridor, como os decía, que corresponde al paso del aire por la vía respiratoria. Este audio de tos, laringea y de estridor lo podéis encontrar en la página web de EnFamilia, que es una página de la Asociación Española de Pediatría que está destinada a divulgar información entre los padres. Os dejaré abajo el enlace por si queréis tener acceso al vídeo completo. Pero sobre todo lo que quería era que podáis detectar esa tos si alguna vez se produce en vuestro peque, porque es un tipo de tos que es súper característica. De hecho, la primera vez que un niño tiene una laringitis, los padres van corriendo al hospital porque, claro, parece que se va a ahogar. Pero las siguientes veces que tiene laringitis, los padres rápidamente ya os dais cuenta de qué tipo de tos es e incluso lo diagnosticáis sin ni siquiera llegar al médico. El ruido que podéis escuchar al pasar el aire por la laringe, como os comentaba, se llama estridor. Suele ser un ruido que es similar así, así de lo que se suele escuchar cuando están respirando. Decir que este ruido agobia mucho a las familias, pero que lo más importante en este caso es intentar mantener al niño lo más tranquilo posible. ¿Por qué? Porque el estridor normalmente se oye cuando el niño respira muy deprisa. Y, por ejemplo, si está enfadado, irritable, si está llorando, si no le estamos dando el apoyo que necesita en ese momento o tiene un berrinche o lo que sea, pues sí que es verdad que ahí va a respirar más deprisa, se va a notar más el estridor y va a dar la sensación como que se está ahogando. Por eso, cuando llegamos al hospital, es muy importante mantener al niño lo más tranquilo posible y no separarlo de los padres. En la mayoría de ocasiones, la laringitis, como yo suelo explicar a las familias, es mucho ruido y pocas nueces. ¿En el sentido de qué? Pues en el sentido de que la tos es muy exagerada, el estridor puede agobiar mucho, pero realmente son muy pocos los casos que van a necesitar ingresos hospitalarios, menos de un 5%, o aquellos que realmente van a producir dificultad respiratoria. Una cosa es que al niño se le escuche la respiración y otra cosa diferente es que al niño se le marquen las costillas al respirar, se hunda el esternón cuando respiran o respiren demasiado deprisa, que eso ya sí que son signos de dificultad respiratoria. Pero la mayoría de las veces que encontramos una laringitis, la tos ocurre solamente en determinados momentos y el estridor suele ocurrir solamente cuando el niño se agita. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico? Pues como os imagináis, si ya las familias de por sí han pasado varias veces por la laringitis, ya saben el tipo de tos que produce, pues los pediatras sin levantarnos de la silla y yo diría casi sin ver al niño, solamente escuchando el tipo de tos que viene por el pasillo cuando llegáis al hospital, ya sabemos que estamos ante una laringitis. Esta es una de las urgencias más frecuentes que ocurre durante la noche cuando uno está de guardia. Prácticamente todas las noches o casi todas ha tenido algún episodio de laringitis y como os digo, sin ni siquiera ver al niño, solamente viendo cómo está tosiendo, ya sabemos que es una laringitis y no vamos a necesitar ni pruebas de sangre, ni radiografía, ni nada similar. ¿Cuál es el tratamiento fundamental de la laringitis? Bueno, pues la laringitis o el cruplaríngeo, los médicos lo vamos a curar con corticoides. El medicamento fundamental que vamos a utilizar siempre, el que tiene menos efectos secundarios y el que vamos a usar porque es el más efectivo, son los corticoides por vía oral, es decir, los jarabes de corticoides. Si tenéis niños que tengan laringitis de forma recurrente, seguramente os sonarán nombres como estilsona, paidocor, deflazacort o zamene, que es como se llaman los corticoides más usados por vía oral. Deciros, por supuesto, que estos medicamentos están sujetos a prescripción médica, que siempre se compran con recetas y que debe ponerlo vuestro pediatra o vuestro médico. Antiguamente, bueno no tan antiguamente porque cuando yo empezaba a trabajar hace unos 10-12 años, se ponía mucho corticoide por vía inhalatoria, o sea poníamos mucho corticoide en aerosol cuando el niño llegaba a urgencia. Esto ha ido cambiando porque normalmente cuando uno le pone un aerosol a un niño en urgencia, muchos están llorando durante todo el tiempo que dura el aerosol porque o lo separan de los padres o no le gusta la sensación de tener el aerosol puesto, no es una sensación muy agradable taparle la boca y la nariz con una mascarilla. Cuando el niño tiene una sensación de dificultad respiratoria, pues no es algo que sea agradable. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que los niños lloraban una barbaridad, los pasaban fatal y como lloraban tanto, parecía incluso que empeoraba la laringitis. Así que esto es algo que cada vez está más en desuso y cada vez lo que utilizamos más son los corticoides por vía oral e intentamos que el niño esté lo más tranquilo posible. Pueden existir cuadros de laringitis que necesiten ingreso hospitalario, oxígeno o incluso llegar a administrar adrenalina en un aerosol, pero estos van a ser los casos menos frecuentes y como digo, la gran mayoría de las veces los niños se pueden ir a casa y hacer el tratamiento en el domicilio. ¿Y qué podemos hacer en casa? ¿Podemos hacer algo para mejorar el estado del niño? ¿Para mejorar esa sensación de dificultad respiratoria? Pues sí, hay varios remedios que podéis hacer en casa. El más extendido es intentar que el niño respire aire frío. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues estamos en invierno, que es cuando más frecuente que ocurra este cuadro, lo mejor es sacar al niño al balcón o a la ventana. Yo le digo a los padres bien abrigados, que la idea no es que pase frío, la idea es que respire aire frío, porque como sabéis el frío es el mejor antiinflamatorio, así que al respirar el aire frío va a pasar ese aire más fresco por la laringe y va a bajar la inflamación de las cuerdas vocales. Y otra cosa que también podéis hacer en casa es intentar aumentar la humedad ambiental que tenéis en el domicilio. Esto puede hacerse por ejemplo con un humidificador, pero si no tenéis humidificadores también podéis poner depósitos de agua cerca de los radiadores. De hecho cuando hay un ambiente demasiado reseco, cuando ponemos mucha calefacción o a lo mejor tiramos mucho de la bomba de calor, por ejemplo en invierno, también se reseca mucho el ambiente y esto puede hacer que los niños empeoren de la laringitis o incluso que se desencadene alguna laringitis. Así que poner depósitos con agua o también podéis meteros en el baño, abrir los grifos del agua caliente y quedaros dentro del baño con el niño para que vaya respirando ese vapor de agua en el baño. Todas estas medidas al final están encaminadas a lo mismo, a intentar aumentar la humedad ambiental. Espero que el vídeo haya servido para resolver vuestras dudas en cuanto al tema de la laringitis, si os queda alguna por favor escribidme abajo en comentarios. Si os ha gustado el vídeo dadme un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos por aquí muy pronto. ¡Suscríbete al canal!